Con la idea de impulsar lo que se denominan las vocaciones STEM. La idea de que haya muy... o sea, es una realidad. La realidad es que hay muy pocas mujeres en la industria tecnológica y eso es un problema. Es un problema porque esta industria es una industria millonaria, es una industria gigante y es una industria en la que las mujeres deberíamos tener participación, porque si hablamos de productos tecnológicos, hablamos de productos masivos y la mitad de la población son mujeres. Entonces, si nosotros queremos que las mujeres ingresen al mundo de las tecnologías y que los productos tecnológicos tengan una base que atienda las necesidades de la humanidad, tenemos que incluir mujeres en el mundo tecnológico y la única forma es modificando, impulsando y trabajando en torno a las vocaciones STEM de niñas y jóvenes. Porque ya las mujeres adultas, la tasa en la que entran al mundo STEM es muy baja. Eso, venimos años tratando de convertir a las niñas en tercero, cuarto, medio o cuando están en la universidad o cuando ellas salen de la universidad. Tratamos de reconvertirla en programas de reskilling, pero el número es muy bajo. Ha sido poco efectivo cuando uno habla de que tiene que movilizar 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 mujeres hacia el mundo de la tecnología, porque esa es la única fórmula que vamos a mover, la brecha. La brecha no se mueve de a 50 niñitas. No, exacto. La brecha se mueve de a miles de niños. Constanza y...